Estoy de acuerdo con Luis Brito García. Aprovecho para reiterar mis votos de cariño, de respeto, de admiración a Luis Brito García, quien el viernes cumplió 80 años en Aguara. Le hicieron un homenaje bien bonito, el ministro de Cultura, el ministro Alfred Nazaret, todos sus amigos, amigas, hombres de la cultura, mujeres de la cultura, de la lectura, le hicieron un homenaje bonito, una torta roja, rojita. Y luego tremenda entrevista le hizo Ernesto Villegas, que está en modo de periodista y no puede ver a nadie porque lo agarra y lo entrevista. Viste que todo lo que converso sale en verso, Silvia. Ernesto Villegas hizo tremenda entrevista, publicada hoy, seguramente la repetirán a las 10 de la noche de hoy para que la vuelvan a ver. Estoy de acuerdo con todo lo que Luis Brito dijo ahí, pero Luis Brito dijo que había que construir un poderoso, una poderosa opinión pública, contralora del gobierno. Contralora del gobierno. Y esa poderosa opinión pública tiene que ser el poder popular que controle a cada organismo, a cada funcionario, a cada obra, todo, todo. Vamos a Alfred Nazaret, ministro de Comunicación, vamos a poner a nosotros en ejercicio, ministro Márquez, vamos a poner esta idea de Luis Brito García, de una poderosa opinión pública crítica, que ejerza la contraloría permanente, la crítica permanente y no permita que ningún funcionario se desvíe, caiga en corrupción, en burocracia, en indolencia, nadie. Un gobierno revolucionario es el primero que tiene que promover la contraloría social, la crítica social, el control social, él habló de control. Estoy de acuerdo, Luis Brito, totalmente, felicidades. Gracias.